Bueno, ahora vamos a animar a este personaje, vamos a animar a Minnie Para esto vamos a usar Photoshop usando la herramienta de lazo magnético Hacemos clic en la herramienta y lo pasamos por el lugar donde queremos trazar, en este caso el hombro Y él automáticamente se va a pegar hacia la línea Luego que seleccionamos bien, usamos con CTRL X, pulsamos la tecla CTRL X y cortamos el brazo Repetimos la opción con el otro brazo, hasta que esté bien seleccionado los cortamos ambos y los ponemos en una capa separada Le podemos poner el nombre de brazo izquierdo y brazo derecho Luego continuamos con las pestañas, para esto vamos a usar la herramienta de selección, la varita mágica Seleccionamos la varita mágica, luego perfeccionamos los bordes Luego que tenemos los bordes perfeccionados, los pasamos a una capa Repetimos la opción con cada una de las pestañas, con la izquierda y la derecha Las pasamos a una capa de Photoshop, de manera tal de que las tengamos disponibles En este momento todavía no hemos borrado las pestañas, solamente las copiamos y las tenemos en una capa Ahora vamos a usar la herramienta de parche, para poder cortar bien las pestañas Puesto que tienen unos orillos negros que no se pueden borrar tan fácilmente Luego de seleccionar la herramienta parche, lo que hacemos es que seleccionamos la pestaña La llevamos hacia la izquierda, hacia donde está la parte de la cara y tomamos la pestaña Luego con la herramienta de pincel corrector, pasamos ya a perfeccionar los bordes O perfeccionar la cara para que ya no se vean Y ya Continuamos con la herramienta elixie, seleccionamos y lo trazamos por encima de la parte blanca del ojo La idea es hacer un párpado, lo más parecido al color de la piel del muñeco o del personaje Luego que le seleccionamos, podemos ver que ya tenemos trazado la parte de las pestañas La idea es colocar el color más parecido a la piel En este caso se puede hacer un degradado tomando dos colores que estén presentes en la piel Añadimos una especie de sombra y esa sombra nos simula el ojo cerrado Agarramos las pestañas, las duplicamos para que se parezca la de arriba a la de abajo En este caso la de abajo le vamos a picar las dos orillitas que aparecen de la parte de arriba Y se van a ver como si fueran las pestañas de abajo O la pestaña en la posición de abajo Ya con esto hemos finalizado y lo guardamos y luego lo importamos a Aster Effect En Aster Effect podemos ver que todo está separado por capas Entonces tenemos los brazos, las pestañas y los párpados Vamos a animar los brazos, para esto vamos a ubicar el punto de ancla en el hombro Y animamos la rotación, ponemos un punto de inicio y un punto final para cada brazo Repetimos la operación de manera tal de que parezca que está saludando o subiendo y bajando la mano Luego vamos a animar las pestañas Tomando en cuenta que la pestaña de arriba debe permanecer activa o con opacidad completa Mientras el ojo está abierto Y la pestaña de abajo debe permanecer activa cuando el ojo está cerrado Repetimos esto cada 15 microsegundos, cada 15 fotogramas De manera tal de que el ojo abra y cierra repetidamente Y de esa manera se puede ver como si Mini estuviera haciendo un parpadeo de ojo Y así nos queda la animación Esta fue nuestra animación de Mini usando la herramienta Photoshop y Aster Effect Si luego te gustaría ver más sobre nuestro contenido y de como hacemos nuestras invitaciones o nuestras animaciones Te invito para que te suscribas a nuestro canal Arroba Somos Mota Muchas gracias